Hola amigos de todo el país, me encontraron en Femenina, en esta época de fiesta, de celebración, en esta temporada para compartir. Por eso les tengo una gran noticia, todas las mujeres amamos los zapatos y Femenina lo sabe, así que tú puedes ser una de las ganadoras del premio soñado. Un año de zapatos Femenina, por cada compra de 380 bolivianos, entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, vas a recibir un cupón de oro. Y así podrías convertirte en una de las 5 ganadoras de 12 pares de zapatos femeninas que se entregarán el día de la premiación. A más cupones, más oportunidades de ganar. Puedes visitarnos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Así puedes elegir los regalos para las mujeres que quieran. Femenina te desea unas felices fiestas. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.